con relación a las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla dentro del periodo comprendido del 25 de junio al 26 de julio de 2024 y de conformidad con lo dispuesto por la fracción 7 del artículo 93 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla es atribución de la Secretaría Ejecutiva informar al Consejo General del Instituto Electoral del Estado sobre las resoluciones dictadas por dicho tribunal por lo que en acatamiento a dicha disposición legal se rinde el siguiente informe que en resumen se establece que dentro del periodo comprendido del 25 de junio al 26 de julio de 2024 el Tribunal Electoral del Estado de Puebla resolvió 9 apelaciones, 15 juicios para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía 20 recursos de inconformidad y 24 asuntos especiales en sesiones públicas de fechas 28 de junio, 12 y 26 de julio todas de 2024 es cuanto consejera presidente muchas gracias secretario